Hermanos, muy buenas tardes. Tengo cinco de la tarde con 58 minutos. Y bueno, el tema de hoy es la continuación del tema que inicié la semana pasada, la teología del pacto. La semana pasada hemos estudiado acerca del análisis histórico teológico de la teología del pacto. Luego tocamos el aspecto exegético bíblico también de la teología del pacto. ¿Qué más? También hablamos acerca de la dogmática sistemática de la teología del pacto. Luego el pacto de redención, que se conoce como pactum salutis, o el pacto del concilio. También hemos estudiado el pacto de obras o feres o perum. Ahora vamos a hablar ya la última parte acerca del pacto de gracia. Muy importante conocer acerca de la teología del pacto. ¿Qué es la teología del pacto? La teología del pacto es la teología reformada. Si usted no es reformado, pero quiere conocer teología bíblica, ese es el momento. La teología del pacto es la teología reformada. ¿Y qué es la teología reformada? Es la teología del pacto. Estuve enseñando, esto lo estuve enseñando en 2010. Lo tengo en videos, lo tengo en audios, lo tengo también escrito sin notas aquí y en mi blog acerca de la teología del pacto. Muy importante, la teología del pacto viene a ser la estructura hermenéutica de la teología reformada. El que no conoce la teología del pacto no va a entender la teología reformada. Así de simple. Así de simple. ¿Qué es la teología del pacto? Vamos a, ya hablé la semana pasada, ahora vamos a continuar con la última parte que es el pacto de gracia. ¿Qué es el pacto de gracia y todo lo que viene? Cuando se habla en términos pactuales, siempre debemos especificar qué clase de pacto estamos hablando. Si alguien le dice, por ejemplo a usted, estoy hablando acerca de la teología del pacto. Ok, pero ¿qué clase de pacto? Si usted es reformado, si usted se llama reformado pre-sviteriano, usted tiene que saber su teología. Obviamente, si a usted no le interesa es porque de repente pertenece a otra religión, a otra fe, es católico romano, o es pentecostal, o evangélico, o cualquier otra. Pero si usted se llama reformado o se suscribe a una fe reformada, usted tiene que saber. Esto es algo que en la iglesia reformada su ministro, su pastor debería de haberle enseñado, y ya en un mes usted ya sabe. Pero si usted tiene muchos años y no sabe, hay un problema ahí. En serio, hay un problema ahí. O nunca entendió y nunca preguntó, o no lo enseñaron, una de las dos. Ok, pero ahora tiene que entender. Recuerde, esto he estado enseñándole por los últimos 10 años. O sea que para ese tiempo, usted ya tiene que ser una persona capacitada para que enseñe a otros también, que es la teología del pacto. Así es, capacitada. O sea que si alguien en una congregación le dice, pase usted al frente, usted ya está capacitada porque tiene más de 10 años estudiando esto. No hay excusa de que no lo pueda hacer, al menos de que nunca prestó atención. Teología del pacto. El pacto salutis es distinto del pacto de gracia. El pacto salutis es distinto del pacto de gracia. Es un grave error teológico el confundir el pacto de obras con el pacto de gracia. No se debe confundir. Porque es algo muy importante que se tiene que saber. El término pacto de gracia puede ser usado en forma amplia, general y también se puede usar en una forma específica y estrecha. Vuelvo a repetir, porque en la repetición está el aprendizaje. El término pacto de gracia se puede usar de dos formas. Uno en su aspecto amplio y general, pero también se puede usar en un término específico y angosto. Cuando lo usamos en una forma amplia el pacto de gracia, se refiere a todo aquel que es bautizado en Cristo, confesando así por el bautismo que pertenece a una comunidad pactual. Eso implica adultos e infantes. Cuando un infante es bautizado en virtud del padre o de la madre o de los padres, él está haciendo un testimonio público y visible de que pertenece a la comunidad del pacto. Esto es lenguaje reformado, histórico. Usted tiene que saber esto. Si usted no sabe y no comprende eso, va a tener que hacer la decisión o seguir siendo en la ideología reformada o salirse. Porque no puede uno ser reformado y no conocer esto. Estoy hablando en serio. Porque el que se engaña es usted, no a mí. Pacto de gracia, dos formas. Una forma amplia y una forma más particular. Yo creo que el que es bautizado en Cristo, se bautiza dentro de la comunidad pactual. Esto es muy importante. Cuando se usa en forma más particular, entonces se refiere a aquellos que han recibido el doble beneficio de Cristo. ¿Qué cosa es eso? La justificación y la santificación. Mucha gente entra a ser reformado, presbiteriano. Yo no sé por qué entra, sinceramente. Yo no sé por qué entra. ¿Y por qué digo yo no sé por qué entra? Porque nunca aprenden la teología del pacto. Cuando es la clave principal. Es como entrar a una clase de matemáticas, estar 10 años con un profesor de matemática, y cuando se gradúa le dicen, ok, muy bien, dime, ¿qué has aprendido? ¿Aprendir qué? Bueno, en los 10 años de matemática. O sea, ¿era matemática que estaba? Oiga, entonces, ¿qué hizo los 10 años y no sabía? Estas son cosas muy elementales. Y se tiene que saber. O entiendo que a veces hay confusión, se confunden por pacto de gracia. ¿Qué significa? Sí, no es fácil. Pero hay que entenderlo. Hay que ponerle las ganas a esto. Si está interesado en conocer la fe reformada seriamente, no es un juego. Entonces, tiene que aprender. Tiene que aprender. Y voy a volver a repetir. Cuando se hace, se habla de pacto de gracia en un modo amplio, se refiere a aquellos que están bautizados en Cristo. Escríbalo. Le doy 10 segundos. Ok, ahora, en la otra forma. En la parte más específica, se refiere a aquellos que han recibido el doble beneficio de creer en Cristo. ¿Cuál es? Justificación y santificación. Escríbalo. Le doy 10 segundos. Porque es estudio. Eso es bien para usted. Si no lo escribe, no tiene que hacerlo. Pero el bien es de usted. Ok, muy bien. Entonces, bajo un sentido más amplio, el pacto de gracia no es sinónimo con la elección en el sentido de que todos los electos están en el pacto, que están en el pacto de gracia, pero no todos los que están en el pacto de gracia son electos. ¿A qué se refiere esto? Muy bien. Vamos a ver. Cuando se habla del pacto de gracia, no se tiene que confundir con la elección. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo otra vez de los marcadores, porque el ejemplo didáctico visual ayuda mucho. Supongamos que esta es una congregación. Cada uno son creyentes. ¿Ok? Es un ejemplo. En el pacto de gracia, supongamos que cada uno se bautiza. Se bautiza, se bautiza, y todos ellos ya están en el pacto de gracia. ¿Por qué se bautizaron? Ese sentido más amplio. En el sentido angosto, Dios, a los que están aquí, por creer en Cristo, los justifica y los santifica. Él lo hace. Ahora, pero al mismo tiempo, estar en el pacto de gracia no significa que uno es electo. Y esto es lo que a muchos que no conocen la teología reformada, no lo entienden. Porque asumen y dicen, bueno, si estoy en el pacto de gracia, estoy electo. No necesariamente. No necesariamente. Los electos están en el pacto de gracia. Pero no todos los que están en el pacto de gracia son electos. Lo voy a repetir. Esto siempre lo repito y siempre como que no entienden. Todos los electos están en el pacto de gracia. Pero no todos los que están en el pacto de gracia son electos. Porque el que elige es Dios. Y solamente él sabe quiénes de los que están en el pacto de gracia son sus electos. Yo no, ni usted. Pueden ser, digamos, este número. Y estos no. Ellos no saben, ni estos tampoco. Pero porque están en el pacto de gracia, bueno, se tratan de hermanos, oran, y alaban al Señor juntos. Pero de repente solamente hay dos y el resto no. Solamente Dios lo sabe. Por eso vuelvo a repetir. Los electos están en el pacto de gracia. Pero no todos los que están en el pacto de gracia son electos. Usado en el sentido más, diríamos, angosto, más específico. El pacto de gracia se refiere solo a los electos. Esa es en la parte, en el aspecto más específico. El pacto de gracia se refiere a los electos en Cristo. Hay una distinción justa y necesaria que se tiene que hacer entre aquellos que están en el pacto. Hay una forma, diríamos, amplia y externa. Y aquellos que están en el pacto, tanto en la forma amplia y en la forma interna. En la forma externa son, es la iglesia visible. Los que cantan, los que se saludan, porque lo vemos. Pero en el aspecto interno, no todos los que están allí son electos. Y eso los conoce solamente Dios. Uno puede estar sentado a alguien que está en el pacto de gracia por bautismo, pero no es electo. Usted no sabe, ni él tampoco. La distinción interna y externa es un corolario de la distinción entre la iglesia considerable visible e invisible. Iglesia visible, los creyentes, que se reúnen a la liturgia. El aspecto invisible es lo que Dios conoce de los que se reúnen para la liturgia. Suena un poco raro, ¿no? Imagínese usted está en una congregación. Usted a todo el mundo le dice hermano y hermana. Bueno, lo hacemos porque también se llaman cristianos o creen en Dios. Participan. Pregunte cuántos de los que están ahí realmente son parte o son elegidos. Yo no lo sé. O sea, no tenemos nosotros rayos X o poderes para saber quién o quién no es. ¿Se acuerda que yo le digo yo tomo muy en cuenta, muy en serio mi religión? Yo espero que usted también lo tome muy en serio su religión. Si usted está jugando con su religión, realmente el problema es usted. Porque si usted se está engañando a usted mismo, no a mí, ni a Dios menos, usted. Porque la religión es parte de la fe de uno, de la persona, de lo que es uno. Yo estoy seguro en mi fe. Creo que es la correcta, que es la más genuina. Si no, entonces ¿para qué sigo? Obviamente. Entonces, uno tiene que saber. En cuestión de religión es muy importante esto. En la teología del pacto, que es la teología reformada, se tiene que entender. Si no está de acuerdo, no hay problema. Pero si es reformado y se llama prefiteriano, tiene que saberlo. Eso es en toda secta religiosa, grupo religioso, denominación o religión. Si uno es parte de un grupo religioso, tiene que saberlo. Si no le interesa, no hay problema, vaya donde usted crea. Pero si es parte de la iglesia reformada, debe saberlo. Porque es la religión de usted. Yo como reformado, prefiteriano, amo mi religión. Lo tomo muy en serio. Y sé que la distinción interna y externa es la distinción entre la iglesia visible, de los que no vemos, y de la iglesia invisible que Dios conoce. ¿Se acuerda de esa frase que Jesús dijo? Todos son llamados, pero pocos escogidos. Pocos son electos. Solamente Dios conoce. Negar la distinción entre interno y externo nos lleva necesariamente a confundir la elección con el decreto de poner dos tipos de elección, decretal y del pactual. O sea, temporario, histórico, condicional, elección condicional, como es evidente en una teología que se llama visión federal. ¿A qué se refiere esto? Se confunde el decreto con el decreto de la elección con dos tipos de decretos. La pactual y la de decreto. Uno entra al pacto de gracia confesando y bautizándose. Porque el bautismo es el sello y señal, así como lo fue la circuncisión. ¿Se acuerda de la circuncisión cuando Dios le dice a Abraham en el capítulo 17? De Génesis, lo que hemos estudiado, Génesis 17. Aquí tengo la Biblia, tengo aquí esta Biblia. Es una Biblia bilingüe, español e inglés. Es la nueva, bueno, no es la nueva, es la Biblia de las Américas. Y aquí está justamente en inglés. Pero en el capítulo 17 de Génesis, lo que hemos estudiado y estamos estudiando capítulo 17. Yo sé que a usted le gusta estudiar capítulo 17 de Génesis. Entonces, Dios, Yahweh se presenta a Abraham y le dice, yo voy a hacer un pacto contigo. Yo te voy a multiplicar. Mi pacto es contigo y tú serás padre de muchas multitudes de naciones. Tu nombre lo voy a cambiar. Ya no vas a ser Abraham, vas a ser Abraham. Abraham. A ver, primero era Abraham, una A. Ahora va a ser Abra, una H, A, Abraham. O sea, el Am, A sale de diferencia y significa padre de muchas naciones o padre de multitudes. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué dice? Muy bien. Abraham y dice, yo voy a hacer un pacto contigo. Mire. Y el pacto va a ser con descendencia. La descendencia son los hijos. Pero no se limita a los hijos, sino a los nietos. Bueno, eventualmente los nietos crecen y tienen otros hijos. Entonces, a los bisnietos. Bueno, los bisnietos también crecen y tienen más hijos. A los tataranietos. Y así sucesivamente. Y dice, y lo voy a hacer por todas las generaciones. O sea, no tiene el límite. O sea, es un pacto sempiterno con Abraham. Eso está en Génesis capítulo 17. Por eso que usted tiene que memorizar Génesis 17. Esa es la base de la fe en Jesús. ¿Se acuerda que le dije hace unos tres minutos, yo tomo mi religión en serio? Yo lo tomo muy en serio, mi religión. Por eso yo creo. Porque si yo estuviera jugando con mi religión. Oiga, mejor no pierdo mi tiempo leyendo esto y me pongo a ver, no sé, la última comedia que están dando a esta hora. Pero como para mí es muy importante mi religión. Porque eso es lo que me define a mí. Sí, es lo que me define. Entonces yo tengo que conocer mis bases. Yo tengo que saber dónde estoy parado yo teológicamente, bíblicamente. Para que no sea llevado por todo y cualquier viento de doctrina. ¿Me entiende? Entonces, la fe de uno está basada en Génesis capítulo 17. Tiene que memorizarlo. Y cuando digo memorizarlo, no estoy hablando en figurativo. Estoy hablando en literal. ¿Me entiende? Bueno, dice así. Yo voy a hacer un pacto contigo. Pacto eterno. Esto es mi pacto. Yo seré tu Dios. Y tú serás mi pueblo. De nadie más. Dios no es Dios de nadie al menos que uno esté en el pacto con Dios. Si uno está fuera del pacto de Dios, Dios no es el Dios de uno. No lo es. No lo es. Por eso él dice personal. Yo seré tu Dios. No dice yo seré el Dios de todo el mundo. No dice eso. Dice yo seré tu Dios. Pactual. Hay un pacto. Legal. Legal. Y dice aquí. Y dice tú guardarás mi pacto. Tú, tu descendencia por generaciones. O sea que esto sigue. Y aquí está la señal. Porque Abraham le dice. Señor. Gracias. Tú vas a ser mi Dios. Pero Señor. Tú sabes. Siempre hay una señal del pacto. ¿Cuál es la señal? Porque yo tengo que conocer. Mira las naciones aquí. Las naciones paganas. No. Tengo que conocer. Él dice. Bueno. Todo varón. De entre ustedes será circuncidado. Entonces abrieron los ojos. Todo varón. Sí, sí, sí. Pero ahí no terminaron. Serán circuncidados en la carne de vuestro prepucio. Mire. Bien específico. Y en la parte privada del hombre. Así es Yahweh. Y dice. Todo varón será circuncidado. Y será circuncidado. Eso será la señal de mi pacto con vosotros. Y aquí tengo mi marcador. Mi amigo. Y lo voy a otra vez. Ya está. Ya lo hice. Génesis 17, 11. Por eso siempre les digo. Y tengo cantidades. Tengo color amarillo. A ver. Color. Este color también tengo. Creo que es. Naranja. Tengo también. Verde. Tengo también. Azul. Y tengo también. Morado. Pero morado no. Porque es muy oscuro. Entonces generalmente me gusta. A ver. Me gusta. El verde está bien. Que no sea muy oscuro. Porque a veces tapa la letra. Esto también. Depende también. Pero me gusta más el amarillo. El florecente. Entonces ya lo hice. Y dice. A la edad de ocho días. Chiquito. Bebito. Ñaño. ¿Qué más lo dicen? Nene. Chiquitito. Le van a circuncidar. Y llora el niño. Ocho días de nacido. Es un pequeñito. Va a llorar. Es un ángel. Solamente. Come. Llora. Y se ensucia. Y a cambiarle. Así es la vida del niño. Llora. Come. Y se ensucia. Bueno. Por ahí está la mamá. Para que lo cambie. Y bueno. A los ocho días. Será circuncidado. Todo varón. Por nuestras generaciones. Pero no solamente él. El siervo nacido en tu casa. Oh. Mi esclavo. Tu esclavo. Y también. Al que compraste por dinero. Pero. Él no cree. Yo lo compré. Es un esclavo. De naciones paganas. Sí. Pero es tu propiedad. Sí. Es mi propiedad. Entonces. Tiene que circuncidarse. No tengo que enseñarle. A ver si toma su decisión. Como enseñan en las campañas evangelísticas. De los evangélicos. No. 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 Yo no voy con los evangélicos. Esto es Biblia. Promesa de Yahweh. Ok. Gracias. Nomás pregunto. Porque por ahí dicen. Déjala que crezca. Que tome su decisión. No. 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 No somos arminianos. Yahweh hizo el pacto. Así que. Tiene que circuncidarse también él. Y tiene hijos el esclavo. Oh. Entonces más. ¿Qué acabo de decir? Dice que todo varón. Y el que nace. Y los que compras. También los niños. Él. Exacto. Porque el papá. Es circuncidado. Sí. Oh. También los hijos. Esa es la señal del pacto. ¿Me entiende? Eso es lo que hace Yahweh. El pacto visible. La señal del pacto visible con Abraham. Qué lindo, eh. Me gusta a mí esto. Siempre lo leo. Lo llevo leyendo cantidad de años. Sí lo leo. Y lo sigo leyendo. Y lo sigo leyendo. Y lo voy a seguir leyendo. ¿Qué tiene que ver eso con el tema de la teología del pacto? Porque esta es la teología del pacto. Porque la promesa que Dios hizo Abraham es toda la teología del pacto. Eso lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3. ¿Qué más? Dice aquí. Hay dos beneficios principales en la teología del pacto de la gracia. La justificación y la santificación. De lo cual la justificación tiene la prioridad. Cuando uno tiene fe en Cristo. Somos justificados por la fe. Somos justificados por la fe. Entonces el fundamento de la justificación. Es el cumplimiento de la condición del pacto de obras por Jesucristo. En su obediencia pasiva. Y en su obediencia activa. Entonces cuando él cumple la ley de Dios. En su obediencia activa y pasiva. Se convierte en el fundamento para el pacto de obras. Obras porque él ya lo cumplió. Entonces eso quiere decir que el objeto de la justificación. De la fe que justifica es Cristo. ¿Cuál es el objeto de la fe que justifica? Le preguntan a usted. Usted tiene que decir. El objeto de la fe que justifica es Jesucristo. Para la seguridad del pacto de redención por nosotros. Y para el cumplimiento del pacto de obras para nosotros. Y al mismo tiempo él es el mediador del pacto de gracia para nosotros. Lo voy a repetir. Me gusta a mí esto. El objeto de la fe que justifica es Cristo. Muy bien. La seguridad de nuestro pacto de redención para nosotros es Cristo. Él también es el cumplimiento del pacto de obras para nosotros. Y al mismo tiempo es el mediador del pacto de gracia para nosotros. ¿Se dan cuenta? El pacto de redención se cumple en Cristo. Para nosotros. El pacto de obras Cristo lo cumple. Para nosotros. Y aquí viene lo más grandioso. Esto es grandioso. Y el pacto de gracia es porque él es el mediador. Del pacto de gracia para nosotros. Estamos completos en Cristo. Teología de la reforma. Teología pactual. ¿Me entiende usted esto? Esta es teología pura reformada. Sin alteraciones. Sin adiciones. Sin sustracciones. ¿Cuál es el instrumento único para la justificación y la condición del pacto de gracia? El único instrumento es la fe. El cual confía en el pacto de obras que Jesucristo cumplió. O sea, si Cristo cumplió en su obediencia activa y pasiva el pacto de obras, entonces el instrumento como la condición para que nosotros seamos justificados es la fe en Cristo. Es la fe en Cristo porque él cumplió en forma pasiva y en forma activa el pacto de obras. ¿Se dan cuenta? Ahora, solamente los creyentes reciben los beneficios del pacto. El incrédulo no lo recibe. El creyente es aquel que, como dice el sustantivo, es el que cree. Confianza. Fe. Entonces, en la teología reformada, el pacto de gracia es el evangelio precisamente que son los mismos términos y las condiciones del evangelio. O sea, el pacto de gracia es el mismo evangelio en la teología reformada. Porque cuando uno confía en Jesús, uno entra al pacto y ese pacto es el evangelio. Así. La fe justificatoria o la fe que justifica es la única condición apropiada o instrumento del pacto de obras. La fe es un instrumento y la fe también es un don de Dios. O sea, que no es que yo genero fe. Sino que esta fe es un don de Dios. Por eso se llama la fe que justifica. No está hablando de una fe natural. Como por ejemplo, supongamos, uno va al trabajo, maneja su carro y uno tiene fe que el carro te va a llevar al trabajo y no se va a malograr. Tengo fe en mi carrito. Pero no es fe salvadora. La fe salvadora de aquí que está hablando es la fe que es el don de Dios. Es una gracia. ¿Ok? El pacto de gracia fue inaugurado dentro de la era post-lapsariana. Y es, se tiene que distinguir del pacto de obras. O sea, el pacto de gracia se inaugura post-lapsarianamente del pacto de obras. ¿Qué significa post-lapsarianamente? El pacto de gracia se inaugura después que Adán y Eva violan la ley de Dios. ¿Cómo violan la ley de Dios? Cuando Yahweh, Elohim le dice vas a comer de todo árbol ¿no? del huerto pero del árbol ¿no? que dice del conocimiento del bien y del mal no vas a comer. ¿Por qué no vas a comer? Porque el día que tú comas tú vas a morir. Te lo juro. De verdad que vas a morir. Bueno entonces ¿qué es lo que sucede? La mujer estaba paseándose en el jardín y tuve establece una conversación con la serpiente. Es interesante porque cuando analizamos eso es una conversación cósmica. ¿Qué significa cósmica? Significa que tiene que ver entre la eternidad y lo temporal entre la vida y la muerte entre la obediencia a Dios y el capricho humano entre lo que le está ofreciendo la serpiente y lo que la mujer en ese momento está pensando y yo me pongo a pensar y digo ¿qué habrá pasado? Todo lo que Eva habrá pasado en su mente en ese momento está estableciendo una conversación un diálogo con la serpiente acerca del árbol que Yahweh le dijo no vas a comer porque y la serpiente le dice él sabe que si tú comes tú en realidad no vas a morir porque él sabe que serás como Dios que vas a conocer el bien y el mal. Es una conversación cósmica trascendental que afecta a nosotros como seres humanos. Uno lo puede analizar desde el punto de vista filosófico en qué momento la posición de ventaja o desventaja que tuvo la mujer y la posición de ventaja o desventaja que tuvo la serpiente dentro de un marco en donde Dios ya puso su ley o sea no es un vacío ya hay una ley dentro de esa ley entonces viene el conflicto hago lo que yo quiero y lo que me está diciendo esta serpiente o tengo que obedecer a Dios pensando en que no tengo que hacerlo porque él me va a castigar con la muerte pero yo veo que este árbol según la serpiente es realmente agradable a mis ojos realmente es deseable y yo quiero alcanzar sabiduría o sea no lo veo nada malo además ella me dice la serpiente que no voy a morir sino que la razón por la cual Dios me dice que no coma es porque yo voy a convertirme en Dios y convertirse en Dios significa voy a saber el bien y el mal entonces pesando los beneficios y los no beneficios veo que los beneficios tienen más peso que los no beneficios al fin y al cabo si no muero y voy a ser como Dios bueno la idea no está mala además el árbol está agradable para comer lo voy a tomar Adán no sabe pero aquí estás Adán Adán comamos vamos a ser como Dios tú y yo vamos a ser dioses tú y yo vamos a ser el bien vamos a conocer el bien y el mal además no nos va a matar porque ella dijo que vamos a ser como Dios quiere ser como Dios sí ¿por qué no? yo también y es agradable mira sí sí tiene razón es agradable ¿qué tenemos que perder? nada comamos y comieron o sea ese diálogo que parece mente parece tal vez muy simple hubo un diálogo y el escritor de Génesis no nos dijo todo recuerde el 99.9% no lo vamos a saber solamente sabemos el 0.01% de lo que sucedió fíjese cuánto conocimiento perdido 99.9% nunca vamos a saber los detalles a mí me gustaría saber los detalles ojalá que un arqueólogo tal vez en el Medio Oriente encuentre tablas de ese tiempo y diga encontramos el diálogo entre la mujer y la serpiente ¿se imagina que suceda eso? ¿cuántas tablas son? son 100 tabletas todos escritos en el idioma hebreo-paleolítico de hace más de 6.000 años tenemos ahora que descifrar y tiene que ver con la creación el diálogo que no dice la Biblia de la mujer y la serpiente oiga yo me compro ese libro no sé cómo pero yo me compro porque ahí va a estar todo lo que sucedió en el diálogo cósmico es un diálogo que tiene que ver con la raza humana porque eso es lo principal de ahí parte todo entonces ese diálogo se hizo pre-lapsariano antes de la caída entonces el pacto de gracia que Dios hace es después de la caída o sea post-lapsariano post-lapsus por eso se llama así post-lapsus ok el pacto de gracia entonces es es un pacto en donde el evangelio se ofrece en una forma incondicional pero su recepción es condicional a ver explíqueme hermano como yo soy incondicional y no condicional el pacto de gracia no es como el pacto de obras el pacto de obras se basa en debes de obedecerme debes hacer esto para que vivas se dan cuenta condicional hacer y vivirás el pacto de gracia no es así por eso se llama de gracia pero la recepción es condicional ¿por qué? porque tenemos que creer en el evangelio para ser justificados claro o sea aunque el pacto de gracia no es condicional en el sentido haz esto y vivirás la recepción si requiere fe y la fe no es obras esa fe es el don de Dios el que ejerce fe en Cristo entonces es justificado y es santificado ¿entiende? muy bien la fe recibe los beneficios del pacto de gracia porque la gracia de Dios y la virtud de su objeto que es Cristo es la persona que cumple los el requerimiento de Dios en su obediencia activa y pasiva entonces lo recibimos por fe o sea no tenemos que trabajar para ser justos no tenemos que cumplir la ley de Dios para ser justificados uno es imposible hacerlo y dos no queremos hacerlo el ser humano es rebelde a Dios entonces sin gracia nadie sería salvo pero es por la gracia de Dios que podemos nosotros acercarnos con fe y recibir los beneficios de la justificación y de la santificación ok eso es muy importante que más en el aspecto eclesiástico la iglesia entonces es universal y la iglesia es local cuando es local es una comunidad que confiesa el credo o sea el creer en Cristo somos una comunidad confesional Dios ha ordenado tres oficios o ministerios en la iglesia los cuales son el ministro el anciano y el diaco y el ministro puede llamarse como el anciano docente o que enseña o traza bien la palabra de verdad el que hace el midrash las escrituras el elder que es inglés que significa anciano es el anciano gobernante o sea el que administra junto con el ministro que enseña o docente didaskoi entonces viene el que sirve el que ayuda el equipo de diaconado el que es el soporte el apoyo a la administración de los santos ok es un es un oficio muy importante entonces ¿cuáles son las marcas de una verdadera confesión o iglesia confesional pactual es la predicación pura del evangelio o sea el pacto de gracia sin alteraciones ni sustracciones ok la administración pura de los signos y los sellos ¿cuáles son la administración de los signos y los sellos? son los sacramentos sacramentos viene a ser la cena el partimiento del pan o la eucaristía 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 dos palabras griegas eucaristía el partimiento del pan y el compartimiento del vino cuerpo y sangre de Cristo y también el bautismo como sello y señal se confiesa a Cristo y se se somete al bautismo como sello y señal del pacto y también a los hijos de aquellos que confiesan el nombre de Cristo en virtud de que nacemos en la casa de Abraham porque los que nacen en la casa de Abraham nos sujetamos al pacto que Dios hizo con Abraham y el pacto que Dios hizo con Abraham es para ti y tu descendencia o sea tus hijos nada más por generaciones bueno ya que nacemos en la casa de Abraham no vamos a ir a decirle Abraham mira Abraham ya nací en tu casa ahora yo tengo mis reglas no vamos a decirlo eso nos sometemos al pacto abrámico y es confesaste a Cristo nos dice Abraham sí oh bueno aquí la promesa es para ti y tu descendencia tienes hijos tengo pocos unos 15 ok varones 14 tráelos y también una hembra también tráelos pero circuncisión no porque en el pacto de gracia Cristo es nuestra circuncisión oh bueno me salvé entonces ¿cuál es el pacto de gracia la señal el bautismo oh entonces el bautismo toma exacto toma lugar entonces yo soy el bautizado bautizo a mis hijos a todititos los tienes que bautizar a ver que venga el primero se bautiza que venga el segundo se bautiza que venga el tercero cuarto quinto sexto sexto todo se bautiza porque nacemos en la casa de Abraham y en la casa de Abraham dice Yahweh para ti y tu descendencia por generaciones ok no vamos a ir ahora y decirle bueno es que los evangélicos de los Estados Unidos del siglo XX que entraron a Latinoamérica dicen que hay que levantar la mano pararse ir al frente hacer la relación del pecador no no eso no enseña la Biblia eso lo enseñan ellos de los Estados Unidos que entró a México centro y Sudamérica del siglo XX 1900 y algo pero pero la Biblia no enseña eso así que nosotros creemos que el pacto abrámico es fundamental es vigente tal como dice la escritura y tal como Pablo lo dice en Gálatas capítulo 3 eso es muy importante en una iglesia confesional en una iglesia creal en una iglesia pactual y sacramental eso es fundamental así ha sido siempre así lo es hoy y así será no existe entretenimiento con personajes que son cómicos y comienzan a contar cuentos y se ríe toda la gente y luego les tienen que dar parte del dinero que ellos con el sudor de su frente trabajaron durante una o dos semanas no, no, nada de eso nada de eso estamos hablando de algo serio ok entonces esa comunidad confesional es lo que enseña las escrituras entonces cuando se predica la palabra se tiene que predicar entonces en dos partes la ley y el evangelio la proclamación del evangelio entonces es una orden divinamente ordenada viene a ser el medio por el cual el Espíritu Santo trabaja la fe en los corazones de aquellos que están en el pacto de gracia a ver como explíqueme por ejemplo muchos me dicen como 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 uno se hace creyente según la teología reformada según la teología reformada uno tiene que predicar el evangelio fielmente de una forma pura y el Espíritu Santo es el que usa la palabra y al mismo tiempo pone fe en la mente y el corazón del que escucha de aquel que es electo y está en el pacto de gracia entonces él responde positivamente al llamado del Espíritu Santo cuando se predica fielmente el evangelio cuáles son los signos del pacto de gracia son dos el bautismo y la santa cena los sacramentos son entonces significan y sellan la identidad de la unión del creyente con la muerte y la sepultura de Cristo como sellos y señales del pacto de gracia ellos son los que son el evangelio y la ley los sacramentos son signos para todos y sellos para los electos interesante eso los sacramentos son signos para todos y sellos para los electos ahora esto es teología reformada esto no lo enseñaron aquí en los Estados Unidos el evangelicalismo del siglo XX ellos no no son reformados no son protestantes eso es una religión estadounidense la religión estadounidense no es reformada todo evangélico todo pentecostal sigue religión estadounidense del siglo XX ok eso lo tengan bien 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 grabadito en su cabeza pero la teología reformada no es de Estados Unidos del siglo XX eso viene en los reformadores de Europa del siglo XVI en adelante y todo una amalgama de una teología concisa robusta bien fundamentada en las escrituras en donde no se hace diríamos teatro tampoco se está haciendo un lugar de entretenimiento para que la gente se sienta bien no no eso lo hacen ellos pero nosotros no creemos realmente en la con reverencia las reuniones porque así es ok entonces uno puede participar en la tanto como iglesia visible e invisible puede participar de los signos bautismo o cena pero eso no implica de que todos los que participan son electos solamente Dios conoces no el pacto o los signos del pacto los signos y sellos del pacto son medios de gracia para los creyentes de donde su fe es genuinamente fortalecida y avanza en la santificación que significan medios de gracia que son alimentos para nuestro espíritu que son alimentos para nuestro espíritu así que las personas que son bautizadas son bautizadas dentro del pacto de gracia en un sentido amplio porque confiesan pero no todo el que es bautizado recibe la sustancia o los beneficios del pacto de gracia ok hermano repito otra vez porque me confundió yo sé porque la teología del pacto es muy amplia pero lo voy a decir despacio las personas que se bautizan se bautizan dentro del pacto de gracia en un sentido amplio todos los que confiesan son parte del pacto de gracia pero no todo el que se bautiza recibe la sustancia y los beneficios del pacto de gracia ¿por qué? porque el bautismo no regenera en sí mismo ¿no? o necesariamente nos une a Cristo ahora esto nos diferencia del catolicismo romano y del luteranismo porque en el catolicismo romano y el luteranismo ellos también bautizan a los niños y nos diferencia porque para el católico el bautismo limpia el pecado original y uno es cristiano ahora no implica eso de que está mal pero es la teología de ellos que lo entienden así los reformados bautizamos a los niños en base a la promesa abrámica pero no porque el bautismo tiene algo mágico de salvar pero la promesa está ahí esa es la diferencia por lo tanto el bautismo católico romano es válido mientras se haga de acuerdo a la fórmula trinitaria te bautizo en el Padre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo no somos sanabautistas para bautizar cada vez que uno se cambia de secta automáticamente no así no es un bautismo como dice Pablo ok la escritura requiere que cuando un adulto confiesa a Cristo se bautice si no ha sido previamente bautizado muchos que se hacen reformados que han sido bautizados en el catolicismo de pequeño no se necesita que sean rebautizados eso lo hacen los sanabautistas nosotros no nosotros no somos sanabautistas somos reformados presbiterianos por ejemplo a mí me bautizaron cuando era pequeño tenía días me fueron a la catedral de Lima y el sacerdote me bautizó en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo cuando acepté la fe reformada ya no tengo que bautizarme porque ese bautismo es válido o sea siempre fui hijo del pacto aún dentro de la fe histórica la más antigua la fe católica ok entonces la escritura también nos enseña de aquí el bautismo de niños ahora no bautizamos a los niños del pacto bajo la presunción de que van a ser regenerados como por ejemplo el catolicismo pero más bien en la base de un mandato divino y las promesas que están añadidas al bautismo esto es algo que todo reformado presbiteriano fundamentado en la teología y la reforma sabe y no ve ningún problema para los amigos que están dentro del evangelicalismo norteamericano del siglo XX no llegan a entender porque todos lo ven anticatolicismo antipapismo entonces el evangelicalismo norteamericano del siglo XX no las ha enseñado bien este aspecto y es una lástima es una gran tragedia porque los hijos de ellos crecen sin ser hijos del pacto es terrible eso en serio estoy hablando en serio así que es muy importante que eso se tenga que se tiene que entender bueno y con esto quiero terminar aquí hay mucho que hablar pero yo creo que esto al menos lo básico la teología del pacto es muy amplia nos habrá ayudado a entender un poco más qué es la teología del pacto así que espero que 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 les ha ayudado mucho que la gracia de Dios sea con todos ustedes ahora vamos a terminar con una oración porque ya también terminó el primer día de la semana ya empieza una semana de trabajo para muchos de nosotros oremos padre gracias por tu amor y tu misericordia pero es un Dios grande y poderoso y que esto haya quedado en nuestra mente y corazón así oro en el nombre de Jesús amén muy bien hermanos que la gracia de Dios sea con todos ustedes amén